Estuvieron estupendos, pasamos una noche bien divertida y como decía Lizardo anteriormente, todos merecían ganar pero solo hay una medalla de oro en todos los eventos y ese primer lugar, a ver el sobre es para Amit Montero ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades Amit! ¡Felicidades! ¡Felicidades Amit! ¡Felicidades Amit! ¡Felicidades Amit! Y ahora, falta algo, falta algo que necesito que ustedes cuenten conmigo Adelante para volver a escuchar la canción de él y entregarle los mil dólares al ganador ¡Adelante! ¡Aquí tienes que! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares al ganador! ¡Felicidades Amit! ¡Exacto! Mami, pase por aquí, yo quiero que ustedes cuenten conmigo Te voy a entregar uno por uno para que lo cuenten que es sin cash No hay ningún cheque ni nada Empezamos con el número uno ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Yo me quiero! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Bien! 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 Te volvemos a alejar en el escenario para disfrutar tu canción ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien!